Estimados, ¿cómo están? Soy yo nuevamente, Yuchi, aquí hablando porquerías por la webcam y el micrófono directo de YouTube y solamente improvisando y hablando realmente nada. Ya como dijo el Andy por ahí, mis videos son muy nada, pero no importa. A ver, ¿qué les iba a decir? Ah, sí, bueno, ya he egresado de diseño gráfico y me encuentro bastante relajado. Es como ya todos a la mierda, ya no me importa nada. Todo se acabó. Ahora ustedes se estarán preguntando, ¿por qué este idiota tiene la mano puesta en su cara? Bueno, la respuesta es simple. El otro día estaba viendo unos videos ahí en Tumblr, YouTube, por ahí, no recuerdo bien, y habían unas japonesas que tenían la mitad de la cara con maquillaje y la otra mitad sin nada. Y pues dije, ok, algún día voy a hacer eso, a ver cómo se ve la cara. Y hoy es el día indicado para hacer eso, ya que como no me importa nada, el Kicho se acaba de ir de mi casa y en realidad pico para todo. Hoy recordaremos los momentos en que yo me maquillaba y esas cosas. Obviamente no voy a estar así arreglado ni nada, porque de hecho tengo barba, si me pueden ver, tengo la barba. Y no tengo mi pelo alizado. Pero les voy a hablar sobre las cosas que solía hacer en el pasado. Sé que a nadie le importa, pero lo voy a hacer igual, porque me gusta subir videos a YouTube. Me relaja, de cierta forma, luego de rompecorazones y cosas así que le ocurren a la gente. Bueno, supongo que ahora es el momento de que me quite la mano del ojo. Sé que va a ser perturbador porque tengo un ojo pintado y tengo barba. Pero supongo que voy a parecer más al Capitán Jack Sparrow. Pero sé que no le llegaré ni a los talones. Pero bueno, ok. Bueno, y supongo que un visual se tapaba como un ojo. Ahora les comenzaré a hablar sobre las cosas idiotas que uno hacía en el pasado. Cuando yo me creía visual, fan visual para otro. Y bueno, de partida mi pelo no era así ondulado ni nada. Me lo pasaba planchando con... A ver, déjenme ver dónde metí esa cosa. Con esto. Un alisador de pelo. De mujer, obviamente. Bueno, no sé. No dice que es de mujer, pero en la caja sale una mujer rubia. Así que supongo que es de mujer. Y bueno, con esto estuve aproximadamente un año aplicando día a día. Y terminé con el pelo calcinado. Así que tuve que dejarlo por un tiempo. Pero bueno. Es bastante... Da mucha flujera alisarse el pelo diariamente. Sobre todo en verano. Porque da más calor. Cuando tenía el pelo más cortito me demoraba de 5 a 10 minutos. En alisarlo. Pero después cuando ya el pelo me llegaba hasta la mitad de la espalda. Alisarlo me tardaba aproximadamente de 20 a 1 hora. Pero sin dejar ningún rulito por ahí entre medio. De hecho tenía que empezar por aquí atrás. La parte de los chocos. Para dejar completamente liso. No tengo idea si me veía bien o mal. Pero a mí me gustaba hacerlo. Y me sentía bien con el pelo de esa forma. ¿Qué más? Ah, claro. Un visual tiene que parar. O sea, producirse. Yo jamás me produje mucho. Solamente andaba con una polera a rayas. Blanco y negro. Rojo y negro. O no sé. Esta podría ser también. Cadenita. Y cosas punk. Como estos suspensores que uno usa colgando habitualmente. Que son con cuadritos blanco y negro. Realmente nunca tuve así como dinero para producirme al estilo visual key de los 90. En los cuales usan trajes similares a los de nuestros héroes de la patria. Como Bernardo Higgins y compañía. Pero bueno. Tenía uno que era más gótico. Como los que usan muy disuán. Ahora que lo pienso era bastante ridículo salir a la calle así. Ya había que tener mucha perso. No sé de dónde saqué la perso. Si ahora soy un tipo que le da vergüenza a todo. Voy a sacarme la agua del ojo porque me da calor. Voy a andar con los ojos. La una mitad a hombre. Y la otra mitad sujeto raro con el ojo pintado y con barba. Ahora tengo el pelo medio palambarrao. Porque me acosté. Me levanté y no me había duchado. No tengo ni idea de cómo bajarme el pelo. No sé si recuerdan a los pokémones. Bueno. Los pokémones le copian a ellos el pelo. Que era como una cosa así. Pero el pelo no se queda parado solo. A ver. Necesitaba ayuda. Como los abuelos que tampoco se les para solo. Así que me ponía este fijador. Fijador. Fijador para el pelo marca Duo. El más fuerte. El cual tenía un aroma que asfixiaba realmente a la gente. No tenía buen olor. Pero era bastante bueno. Duraba todo el día. Andaba con el pelo parado. Había que exclaminarlo. Eso sí. ¿Para qué quedara de esa forma? ¿Qué más le iba a hablar? Normalmente la... Esta tipa. Mi vecina. ¿Cómo es que se llama? Denise. Denise me dice que hable temas bastante divertidos. Sobre actualidad. Pero no creo que sea un sujeto que no habla sobre esas cosas. Así que eso. Ah. Sí. Ahí atrás. A ver. A ver. Por ahí debo tener algún dibujo de los que estaba haciendo para el taller este de ilustración. No sé cuánto. En realidad no acuerdo. Es un ramo lectivo. Y tenía que hacer dibujos de mierda. Pero... No sé. Este me gusta. No sé si se ve. ¿Se ve? No sé. Tiene una mica así que no creo que se vea mucho. Este me gusta. Me encanta. Me encanta. Así que lo voy a dejar colgado por ahí. Y más allá tengo el... Otro dibujo que hice. Sobre una máquina de Leonardo da Vinci. Parece un platillo volador. Pero en realidad es un... Es un tanque. Un tanque de guerra. No sé si usted va a jugar Assassin's Creed. Ahí sale uno de esos tanques. Ahí sale uno de esos tanques. Esta es otra versión. Revisé bastante dibujos sobre este tanque. Y llegué y lo realicé. No sé si usted va a jugar. Pero eso. De eso ha sido más que nada esta... Este video. No tenía sentido pero... No era para pasar al rato. Y ahora que tengo los ojos pintados. Espero que nos sigan diciendo que soy como el nuevamente enferma de Dubok. Que viene a hablar cosas raras. Y se maquilla y etc. ¿Por qué no se hace? En este momento estoy escuchando YouTube al grupo Angelic Café. Que es una banda de tributo en café. Y bueno. Me parece bastante buena. Y felicitaciones para ellos. Por ser. Supongo que la mejor banda de tributo en café que hay en Chile en estos momentos. Aunque a lo mejor la voz es un poco fingida. Y algo de... Un tanto de hombre. Pero me gusta bastante. La banda en general. Aparte se ven bastante sexy y producidas. Bueno. Menos el baterista nuevo. Que era mi compañero del Instituto Nacional. Y dijo. Yo jamás me voy a vestir. O sea. Jamás. Bueno. No tengo idea. Pero odiaban café y esas cosas así. Era como. Que qué. Que qué. Y ahora mírenlo donde está. Tocando batería en un grupo. Tributo en café. Cosas de la vida. Pero bueno. Eso. Adiós. Y nos vemos por ahí pronto. Pronto voy a estar por ahí. Hablando más mierda. Y eso. Ahora que como esté silente no puedo ver el... Esta cagada de botón para poner pausa y acabar... Sus miserables vidas han de estar escuchando esto. A ver. Dónde está. Ahí está. Bueno. Adiós. A ver. ¿Cómo se los puedo decir? Versión hombre o versión raro. Adiós. 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 Bueno. Chao.